Hola empleado Jefe por favor perdóname, no era mi inten... Eso ya no importa Oh bueno entonces si no estás enojado, ¿qué lugar es este? En el cielo de los villanos, literalmente todos morimos aquí Ok ya entiendo, espera un minuto, ¿por qué estamos en el cielo, si fuimos malos? No se supone que deberíamos estar en el infierno No se supone que deberíamos estar en el cielo